Y el presidente del Fondo Ganadero de Honduras informó en las últimas horas que las invasiones en la zona atlántica han reducido la producción de este rubro hasta en un 50% y que incluso los bancos se han acercado a los productores para renegociar términos de préstamos por el alto riesgo que representan las fincas invadidas. Hay solo en el sector del litoral atlántico Nuevas más de 30 casos de invasiones, ganado muriéndose, ganado que está en muy malas condiciones, que sus producciones han bajado a la mitad. Usted sabe si el ganado de carne pierde peso, pierde grasa, pierde carne, músculo y vale menos y se pierde y ya no sirve porque lo que tiene es pellejo y hueso. Y en el caso de la leche ya se ve una disminución importante en el volumen de producción. Los prestamistas ven con mayor preocupación. En nuestro caso ya se nos avisó que tenemos que revisar las garantías, que tenemos que revisar el sistema de flujo de caja que se le llama. Y pues hay preocupación, pareciera que no hay una voluntad real de resolver algo tan problemático. Y las protestas se continúan registrando a nivel nacional y sobre todo aquí en Tegucigalpa, exactamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Empleados de la máxima casa de estudio se fueron a otra jornada de protesta frente al edificio administrativo para exigir la regularización de nombramientos de docentes por hora, la recategorización de personal técnico de laboratorios y el pago de un 11.8% que les adeudan. De los motivos que nos alarma a nosotros como Citraguna, como trabajadores universitarios, es el hecho de que, bueno, la universidad, pues estamos prácticamente en una crisis porque tenemos varias exigencias. Dentro de las exigencias está la regularización en los nombramientos de los profesores por hora y el pago del 7.32% que todavía adeuda hasta la fecha la universidad. La recategorización de los asistentes técnicos de laboratorio, ya que ellos cumplen funciones de docentes y están en una función administrativa. Dentro de las exigencias todavía tenemos la reclasificación de todo el personal administrativo, el nombramiento del nuevo personal para las áreas técnicas de higienización, seguridad interna y todas las áreas técnicas que tenemos ahí. El respeto a todos los dictámenes médicos y el compromiso del pago del ajuste del 11.8% y su retroactivo que nos adeuda la universidad hasta la fecha.